En el juzgado segundo penal del circuito con funciones de conocimiento de la ciudad de Valledupar, se adelantó el inicio de juicio oral contra tres sujetos indicados de pertenecer a la banda delincuencial conocido como Los Pisa Suave, entre los que figura un retirado guardián del INPEC. La diligencia judicial se llevó a cabo con la presentación de uno de los testigos de la Fiscalía 7 seccional, se trata del ex dragoneante del INPEC, Libardo Jesús Contreras Contreras, Luis Miguel Rollero Contreras y Luis Eduardo Arevalo Palomino. A quienes lo señalaron de realizar hurtos a mano armada de motocicletas en el barrio sur de Valledupar durante el 2016, en los que al parecer habría resultado algunas personas heridas y una víctima mortal. Los tres sindicados fueron imputados por el delito de concierto para el inquirir hurto calificado agravado consumado, pero el ente acusador le indilgó algunos cargos adicionales, tanto al que fue custodio de la trama Cuba como a Rollero Contreras, quienes a diferencia del otro procesado, están presos. A estos también les atribuyen homicidio agravado en grado de tentativa, porte, tráfico y fabricación de armas de fuego y otro hurto calificado agravado consumado por los hechos acaecidos el 27 de mayo del 2016. Según el ente investigador, presuntamente ese día ambos se desplazaron a bordo de una motocicleta hasta el barrio Villa Jaidit e intimidaron con arma de fuego a Juan Bautista Arzuaga Carmona para despojarlo de la moto en la que se movilizaba. Rollero Contreras descendió de la moto que era manejada por Libardo Contreras y le propinó un mortal disparo a la altura del tórax con un revólver a su víctima cuando este opuso resistencia y luego cumplieron su cometido. Entre tanto, el afectado fue trasladado a un centro existencial de la ciudad donde fue salvado por los galenos que la atendieron, pese a la gravedad de la herida que recibió por el proyectil. Luego de escuchar los testimonios de un miembro de la Policía Nacional que hizo parte del grupo investigativo que asumió el caso, el juez determinó citar a las partes para continuar con la diligencia en dos sesiones, una que se hará a las 4 de la tarde del 5 de septiembre y la otra a las 8 y 30 de la mañana del 7 de octubre.